Roces de colores comenzaron a brillar Se oyen las canciones, ya llegó la Navidad Un ambiente alegre ya se empieza a respirar Paz entre los hombres, ya llegó la Navidad Duermen los pequeños esperando despertar Y abrir los regalos que les dieron sus papás Pero allá en la calle en donde el frío ha de calar Muchos corazones no conocen la verdad Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació Es el Mesías que esperábamos ayer Padre y Consejero, la promesa de Israel Eres Dios eterno, es admirable, es Emmanuel El Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació Hoy encontrarás al Salvador que nació Hoy encontrarás al Salvador que nació Hoy encontrarás al Salvador que nació Roces de colores comenzaron a brillar Se oyen las canciones ya llegó la Navidad Un ambiente alegre ya se empieza a respirar Paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Duermen los pequeños esperando despertar y abrir los regalos que les dieron sus papás. Pero allá en la calle en donde el frío ha de calar muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él. Ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Es el Mesías que esperábamos ayer.